Esta noche tenemos un super planazo Mira esto, que monada El centro comercial, tiene como estos patios así, bastante españoles Mira todos los coches que hay aquí Ahora sí que sí, ya estamos en Manhattan Beach Y mira, ese cuadro ahí Es que está buenísimo Uff, acabamos de llegar a casa Pero todos los coches son caros, tío Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es sábado, son como las 7 ya de la mañana Y nos estamos preparando para salir de casa Porque yo tengo que ir a trabajar a Barre Y esta vez se van a venir Pau y Gigi conmigo Porque ya que estamos cerca de la playa Luego nos vamos a quedar por ahí un par de orillas No nos vamos a quedar a comer ni nada Para aprovechar el viaje y no tener yo que venir luego a recogerlo Y luego volverse Han decidido, bueno, han decidido Pau que se viene Y evidentemente Gigi se viene con nosotros La toalla, el bañador, las cremas, nada más Así que bueno, ese es el plan Y esta noche tenemos un super planazo En Manhattan Beach Otra playa a la que todavía no hemos ido Que dicen que el atardecer es espectacular Así que me apetece mucho Así que eso, espero que os quedéis a ver el vídeo Que paséis un buen rato con nosotros Y nada más, me voy a terminar de preparar cosas Hoy vamos todos juntos al trabajo Buena mañana Sábado Da gusto, ¿eh? Porque en realidad no están en las calles puestas Hay súper poca gente Y la temperatura súper agradable Súper agradable Es un gustazo en realidad Cuesta levantarse Y por una vez que está levantado Es como... perfecto Está lloviendo Estamos súper mal acostumbrados Que no miramos el tiempo ya Pero el día de playa No sabemos por dónde va a salir Ahora mismo está chispeando Bajando el cañón El plan de la playa se ha cancelado Porque eso es el cielo que tenemos No es nada día de playa Nos ha pasado por confiarnos De que vivimos aquí Y creemos que siempre se puede ir a la playa Y no, hay veces que no Total, que le he robado la sudadera a Pau Para ir un poco más presentable Y no ir con lo de barre aquí Y este es el outfit que se me ha quedado Chanclas de playa Leggings de deporte Sudaderita Y el bolso Pero en realidad Estamos diciendo que nos encanta Porque es como todo más o menos así Los mismos colores Pasteles No sé Me parece súper mono Vamos a ir a tomarnos un café Os voy a enseñar este centro comercial Que ya os dije en el vídeo anterior Que es de mis favoritos del mundo Por cierto Mirad qué cantidad de calcetines De barre Tan chulos Me encantan Estos son mis favoritos Estos los tengo Los compré el año pasado en Seattle Y creo que los siguientes que me voy a coger Van a ser estos Me flipan Bueno y aquí nos vamos Vamos Gigi Ha roto un montón de corazones hoy en barre Mirad qué monada el centro comercial Tiene como estos patios así Bastante españoles A mí me recuerda bastante a España Y hoy está bastante tranquilito Pese a ser sábado Yo creo que por el tiempo Voy a hacer una pequeña descarga del bolso Porque se me parte la espalda El libro Las cremas El vestidito de playa Mi cartera Y ahí viene una de tus alumnas Mirad justo enfrente del estudio Tengo un Free People Que es una de mis tiendas favoritas Y aquí un Urban Outfeater No vi nunca en realidad Pero me hace gracia que los tengo justo enfrente Y te gusta ir conmigo Y me gusta ir con Pau siempre Mira esto Qué monada Esto es súper español Aunque ponga Malibu Esto es súper español Y luego por aquí Pues hay un montón de cosas Y ahora vamos a tomarnos un café A un sitio que nos encanta Y que ya hemos ido varias veces El sitio del Cocon El Real Coconut Que creo que la última vez que vine Fue antes De testearme para Barre Cuando todavía me estaba ensayando De hecho fue dos días antes Sí Dos días antes Que vine con Blanca A hacer una clase normal En Blanca Con otra profesora Las dos como alumnas Y vinimos ahí Meriendo a cena Algo raro Sí Y bueno también aquí Un hall food Es que es súper mono Me da pena que el día No acompaña mucho Está como en modo Seattle Pero cuando el cielo está azul Flipante Y luego eso Ves un montón de cochazos También por la zona En la que está ¡Suscríbete al canal! Mirad todos los coches Que hay aquí Mercedes, Tesla, Ferraris Porsche, Porsche BMW Bueno y por allí Siguen Lexus Historia Pero todos los coches Son caros Tío ¡Corre! ¡Corre! Acabamos de llegar a casa Me había quitado esto Porque ha sido entrar Y echarme a sudar El plan Son las dos y pico Hemos estado súper relajados Súper a gusto Por el centro comercial este Hemos entrado en un par de tiendas Hemos estado hablando Paseando Organizando Bueno por eso Hablando de cosas de España Y en Free People Me he comprado esto Que he dado un montón de tiempo Echándole el ojo Me encanta Así que así parece Una tontería Pero os prometo Que es sujetador Camiseta Lo puedes usar Para hacer O sea de hecho Es de Free People Movement Que es la marca de deporte De Free People Pero eso Lo puedes usar como camiseta Lo puedes usar como sujetador Sujeta perfecto No aprieta por ningún lado Súper recto aquí Súper cuadradito Te haces así No se ve nada Así haces deporte con él Me encanta Y nada Ahora vamos a Pau quiere hacer deporte Yo no tengo nada de ganas De hacer deporte Debería Pero es que no tengo nada de ganas Entonces creo que me voy a poner el bikini Y me voy a salir a la piscina Y voy a tomar un rato el sol Y luego supongo que comaremos algo Y ya nos iremos para Manhattan Beach Que en un rato hemos quedado con Chris Y eso Queremos dar como una vuelta Y luego ya Quedarnos a ver el atardecer Preparar algo como para Picotear en la playa Ha pasado un ratillo Ya estamos vestidos Mirad Me he puesto la camiseta nueva Creo que no la veis bien Porque hay mucha luz Pero me he puesto la camiseta nueva Este pantalón también es de frío Peepipol es hiper cómodo Y para irme Creo que el plan es tirarnos en la playa Es súper cómodo Súper anchito La camiseta me encanta Digo camiseta Pero en realidad Pues eso De sujetador Y mirad Si haces deporte y todo Es como que súper prieto Pero no aprieta Me flipa Todavía tiene la etiqueta puesta Se la voy a quitar ahora Y nada Este es el outfit Voy a ver qué zapatos me pongo Y este es el conjunto final 100% tengo que llevar Chaquetilla Porque ahora mismo Hacen 21 grados Entonces en cuanto estemos Sin sol Va a hacer frío Creo que me voy a llevar Esta sudadera Que la compré el otro día Me flipa Que pegue demasiado También demasiado ancha Pero llevo también La chaqueta vaquera En el coche Así que ambas me sirven Y mirad Ese cuadro ahí Es nuevo No es nuevo No lo encontramos en la calle Y me gusta el marco Es el típico de Ikea Pero tengo que cambiar Lo que hay dentro Básicamente Son las 4 y media Hemos estado todo el rato Eso Pau hizo deporte Yo estuve en la piscina Me dormí también Como Vamos a estar un buen rato Sí Estuvimos hablando con mis padres Y todo por teléfono Entonces tampoco He grabado mucho Y ahora nos vamos a hacer Una tostada Antes de salir de casa Porque tenemos como una hora De camino hasta allí Y vamos a pasar por Cristina Que hoy también se viene con nosotros Estoy seta Mucho hablar En clase Cámara ¿Qué le haces? Estoy lo que estoy hablando Voy a abrir Una de las bebidas Estas que me encanta Se llama Popi Ya lo he enseñado alguna vez Mirad que la está más chula Y es una Soda Como un refresco Con probióticos Super rico Esta es de Sandía Es que está buenísima Este es mi sabor favorito ¿Qué? Está buenísima Todavía está aquí el palo Subadera La chaqueta Y en algún momento Me tienes que quitar la etiqueta Pau Porque si no me veis Con la etiqueta puesta Y la bebida Que no me la ha terminado Nos vamos Sale fuego del coche Madre mía Qué flama Dejadme en los comentarios En vuestras ciudades Fuelos También se dice Flama O si es algo solamente De Flama ¿En serio? Sí Cuando sale mucha calor Es como sale flama Te veo yo en el mío No En el tuyo Ya tienes un feedback Ahí la no ha llegado Tío En serio Pau Corre Por el aire Tú que te sientes Como que empieza la piel a sudar Qué ascazo eso Sobre todo cuando vas maquillado Ya estamos entrando al súper Para coger la comida Mirad dónde llevo a Gigi Ahora sí que sí Ya estamos en Manhattan Beach Hemos aparcado el coche Mirad qué vista Hay un montón de callecitas Así peatonales Con casas a dos lados Que bajan al mar Increíble Súper bonito Súper buen ambiente Unas chips El hummus Y unas kombucha Y las llevamos pues eso Los súper mega bolsos Y nos vamos a bajar a la playa Pero antes de bajar a la playa Vamos a andar un poquillo Pues por la calle en la que estamos Que es donde hemos aparcado el coche Un poquillo más adelante Hay una calle que tiene Por los típicos restaurantes Tiendecillas Y así hay como bastante ambiente O lo he grabado antes Cuando íbamos desde el coche Así que vamos a ir ahí A dar un pasillo Y ya bajamos al pier Que es el embarcadero Y no sé Supongo que nos pondremos Por la playa Ha refrescado Que hasta allí Lleva la sudadera Que llevamos Por si acaso en el coche Y yo me alegro Me he puesto también Pantalón largo Me he puesto también La sudadera ya Mirad que pasadas las casas Con el mar allí al fondo Hemos llegado a la playa Esto de aquí es el pier Y es mucho más pequeño Que los que vimos el otro día En Newport Mirad Es más cortito Pero es muy mono Está muy limpico además Y todo Acabamos de llegar a casa Son solamente las 9 y media Pero parece que son Las 3 de la mañana Estamos súper cansados Cristina había madrugado Un montón esta mañana Para ir a hacer surf Y nosotros para eso Para irnos a Barre Y nos vamos a ir directo A la cama Nos ha encantado Manhattan Beach Ha sido súper 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 bonito Tipo Newport O sea es diferente a Newport Pero igual El rollo Playero Bares así Casas en bajito Hemos estado muy a gusto Y eso que hemos visto Bastante poco En general O sea en realidad Porque hemos visto 4 calles Que hemos estado caminando Por allí Había restaurantes Heladerías Tiendas y así Y luego Nos hemos ido al Pier Y hemos estado Básicamente todo el rato En el Pier No he grabado Cómo nos comíamos Las chips Y las kombuchas Porque Era un poco Como ortopédico Hacía un poco de viento No mucho En realidad Hemos estado muy a gusto Pero Hemos encontrado Un banco como de última Porque lo hemos visto Desde el Pier No desde la arena Entonces estábamos mirando Al este No tenía donde colocar La cámara Bueno Estábamos comiendo Con las manos Todo Ha sido como Bueno no lo he grabado Pero nada Hemos estado ahí Literal Viendo el atardecer Súper 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 A gusto Lo he subido por Instagram Por si queréis Ir a ver más de las cosas Bueno por aquí también He grabado cosas Pero también he grabado cosas Para Instagram Así que si queréis ir a verlo Ir a verlo Porque Bueno es que estábamos flipando Con el color del cielo Parecía un filtro De Instagram De verdad Todo azul Y rosa Preciosa Había gente haciendo surf Gente todavía en la playa A las ocho y pico No sé Nos ha gustado mucho Hemos estado muy a gustito Y luego eso Como estábamos cansados Nos hemos ido de vuelta Hemos dejado a Cristina en su casa Que también estaba cansadilla Y nos hemos venido para aquí Y ahora pues eso son las nueve y algo Voy a ir a dormir Que quiero descansar Mañana nos vamos a tomar el día De súper relax Vamos a ir a un sitio También nuevo Que no hemos ido Cerca de Santa Mónica Y tengo muchas ganas Porque dicen que hay una zona preciosa Y como Tiene como un mini centro comercial Así como súper cuco También voy a hacer vídeos Suscribíos al canal Si no os queréis perder Pues eso Todos los sitios nuevos De California Que estamos descubriendo Que últimamente estamos en racha Estamos yendo Cada semana A por lo menos uno Y nada más Que si os gusta el canal No os deis un súper like ¿Qué? Ah es verdad Hemos visto un famoso No, no, no No lo he dicho ¿Y cómo se llamaba? Voy a dejar por aquí la foto Es un típico Es el típico Es el típico famoso Que no te sabes el nombre Pero lo ves Y sabes esto Y estaba allí como Suponemos que con su familia Claro Que no se sabía el nombre Que no se sabía el nombre Sí, había Estaba La que creíamos que era su mujer Otro matrimonio Y niño Y bueno Pues estaba allí la puerta Una heladería Ha sido bastante Bastante interesante Que os haya gustado el vídeo Me deis un súper like Os suscribáis al canal Para no perderlo en los próximos Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao